Música Minutos antes que cierren el videoclub Entró sigiloso, digo apaga la luz El tipo que atiende abre una puerta secreta Donde guarda las películas siniestras Sé que es un error pero no puedo evitarlo Llevo una de terror, me tiemblan las manos Las he visto todas al revés y al derecho Gritos, monstruos, ratas y un engendro mal hecho Música Cuando llego a casa mi abuela toma el té Y guiñando el ojo pregunta ¿Cómo te fue? Levanto el pulgar en señal de aprobación Y ella se desplaza sin llamar la atención Vamos al altillo donde estaba parado Es una horreta noche para estar sol Drácula, Calígula y el lecho termina suena tarántula Nos gusta ver películas que asusta bien a ver como vocabula Drácula, Calígula y el lecho termina suena tarántula Nos gusta ver películas que me ponen los celos de punta Al momento de acostarme estoy muy despierto Veo sombras en la ventana y sé que son muertos Los escuchos se escaparon del televisor Vienen a buscarme, abuelita, qué horror Me levanto transpirando, agarro la movie Salgo temblando a la calle, parezco stubis Llego al videoclub pero está archi cerrado Y aunque no vea a nadie sé que siguen a mi lado Drácula, Calígula y el lecho termina suena tarántula Nos gusta ver películas que asusta bien a ver como Drácula Drácula, Calígula y el lecho termina suena tarántula Nos gusta ver películas que me ponen los celos de punta Drácula, Calígula, Tarácula, Es Lúcula Drácula, Calígula, 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 Calígula y el lecho termina suena tarántula